Hemos procedido una amigdalectomía en este paciente por una amigdalitis crónica, vemos presencia de amigdalolitos y a la vez también una lesión pericular en el polo inferior de la amigdala del lado derecho. Podemos apreciar los amigdalolitos como son expulsados de las criptas y vemos la porción pericular. A su vez también vemos la amigdala izquierda con las criptas y como salen los amigdalolitos. La importancia de esta amigdalectomía es esta lesión pericular de la misma.